¡Buenas, buenas! Aquí estamos de vuelta en LEGO Marvel Super Heroes para encontrarnos con... ¿Con quién era? Ah, cierto, Thor, viniendo del Bifrost, dicen. Ahí está. Tiene su propio cartel y todo. ¡Vámonos en auto a ver si es lo mismo! ¡Excelente! ¡Debí haber agarrado un auto antes! ¡Oh! Disculpe. A ver. Hay varios puntos en la ciudad que requieran de personajes específicos, ¿eh? ¡Oh! Otra más. Otro más. Lo bueno es que se pueden reconstruir los autos fácilmente. A ver. ¡Oh! ¿Qué hay por acá? ¿Quién está por aquí? ¡Ajá! Algunos matones se robaron mi leche. Rastré el aroma a esta ubicación, pero... ¿Por qué robarían leche cuando pueden comprarla fácilmente en las tiendas? Me huele a trampa. Ayúdenme a vencer a estos chicos malos. ¡Ja, ja! Este es Black Panther. Genial. ¡Uh! Y ahí hay un holograma de Deadpool, por alguna razón. ¡Ja, ja! ¡Oh, ok! Creo que ahí estamos. ¡Oh! Ahora sí. ¡Oh! Todavía no. Eres muy hábil peleando. Gracias por la ayuda. Ahora la gente de mi ciudad puede disfrutar de la leche en paz. ¡Ja, ja! Desbloqueada Paper Pots. Ok, para desbloquear personajes necesitamos... Gente... O sea, pequeñas minimisiones. Por lo que puedo ver. Y aquí había un holograma de Deadpool. ¡Oh! No entiendo para qué servía. ¡Ah! Cierto que hay que recolectar todas estas porquerías. ¡Ah! Genial. Ok. A ver. Bien. Ahora necesitamos a Viuda Negra para transformarnos. A ver. ¡No! ¡Espera! ¡Oh! Diablos. ¿Dónde habrá... El show de Broadway de anoche fue una maravilla? Una máquina para... Elegir otro personaje. ¡Ah! Diablos. Y está fácil, ¿eh? Pero necesito la Viuda Negra. ¿Podré... Ah... De casualidad... Armar alguno de estos equipos... De cambio de personajes aquí? ¿O dónde se podrá? A ver. Vamos a... Opciones. Controles. No. Controles. ¿Cómo cambió de personaje así? ¿Será que no se puede porque no estoy en modo libre? No, sí. Antes lo pude hacer. A ver. Debe haber algún punto como este. Ahí estás. Excelente. Vamos a hacerlo. Total, no cuesta nada. ¿Por qué tanto, no? Personajes. Eso mismo. Ahí estamos. Ahora sí. Excelente. Para completar este juego al 100%, por alguna razón, Travels Tales decidió poner ladrillos dorados en todos. No solamente en este videojuego, sino en todos los juegos de Lego. Y son horribles, créanme, porque algunos son muy rebuscados, sobre todo el del Señor de los Anillos. Uf. Te la regalo. Ahí está. Ah, por fin. A ver. ¿Y qué es? Acá hay un pequeño logo. A ver. ¿Qué es esto? Viajar al área. Ah, entendido. Ok. Ya lo hicimos. Ahora vamos por Thor. que, si no me equivoco. No se ve tan alto la vida. En la vida real. Solo hace 10 minutos que tengo mi licencia. Y ya la acabas de perder. Hay un videojuego también de Lego, se llama Lego City Undercover, que es como un pequeño GTA para niños que dicen que es muy bueno. Eso es. Ahí está Thor. Vamos por él. Gran parte de lo que S.H.I.E.L.D. sabe acerca de Thor y su gente es altamente confidencial. La poca información que hemos obtenido de su hogar, Asgard, proviene de, veamos, este libro de cuentos para niños que encontró el Dr. Eric Selvig en Nuevo México. Parece bastante precisa hasta el momento. Mira este muchacho. Uh, muy teatral con el relámpago y todo. Es el dios del trueno. Es típico de él. Sentí la apertura del vórtex porque el hermano Loki la utilizó como ruta hacia Asgard. ¿Qué demonios busca? Busca solo una cosa, poder. Y también cascos con cuernos. Realmente le gustan. Oh, wow. Oh, wow. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiempo tardaremos hasta que lleguemos ahí, Thor? ¿Debemos llegar a Asgard? ¿Basta entonces? ¿Debemos llegar y luego caeré en la universidad despacio? ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Me encanta! ¡No lo hagamos de nuevo! ¡Wow! Estoy tan mareado que veo estrellas. Y no rayas. ¡Demasiado hielo en escarcha! ¡Loki debe estar trabajando con los gigantes congelados en Jorgenheim! ¡Entonces es bueno que siempre traiga calor! ¡Sí! ¡Silencio, fosforito! ¡Debemos quitar el hielo de alguna forma! Ok, ¿quitar el hielo de alguna forma? ¡Excelente! ¡Wow! Eso estuvo muy épico. De verdad que no bromeaban cuando decían que el juego era bueno. ¡Gigantes congelados! ¡En guardia! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡No me parecen tan gigantes! ¡Excelente! ¡Eso, Thor! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Thor siempre tiene buenos poderes en los videojuegos! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Bueno, eso estuvo interesante. A ver... ¡Eso! Ahora, con el martillo, vamos a ver cómo podemos... Si recolectas un poco de energía, podríamos encender eso. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡O barata, chico! ¡Oh! 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 todo espectacular díganme que no wow tremendo Asgard lo lograste estaba empezando a preocuparme les gusta lo que he hecho con este lugar wow wow hermano detenes a lo justo cálmate por un segundo si ok observen están bajo mi poder hasta por ahora muy bien wow tremendo los momentos épicos de este juego de verdad la llegada de Asgard ha sido algo a ver para el muro del ego agrietado ator wow ah esto todavía no se acaba perfecto así que esto es Asgard por qué insistes en seguirme hermano necesitas un personaje que huele perfecto vamos con Thor oh por favor oh por favor sin embargo caen ante mis simples trucos de bienvenida saben es gracioso si a Loki se le diera el poder que quiere de verdad ya lo obtuvo en Thor Ragnarok y no no hizo nada básicamente se la pasó bebiendo y disfrutando de obras teatrales no más así que no sé por qué jode tanto ah Wolverine perfecto muy bien son Thor dios del treno y el re alfaco eso ok muy bien a ver qué tenemos por acá solo destrucción nos estamos divirtiendo yo diría que sí ustedes héroes son simples títeres bajo mi control ahora no eso ¿dónde se había ido este? una de tres eso un miniquit vamos dos um y y ¡Suscríbete! ¡Eso! Ok Ahora, la tercer florcita Podría estar por acá Tranquilamente ¿Esto es una especie de mapa de Asgard? Puede ser ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Eso! Muy bien ¡Uff! Ahí está ¿Vieron qué les dije? Asgard O es una fuente de agua O una fuente de agua Ahí estás No he terminado todavía O debería decir No hemos terminado todavía ¡Qué tontos son! Uno de los viejos trucos de Loki Multiplicarse Buenísimo Fiel al cómic Aunque con Wolverine Posiblemente ¡Eso! Vamos Vamos ¡Eso es! Perfecto Perfecto Solamente el cap Por lo que puedo ver No hay ningún secreto No hay ningún secreto Capaz que esta es la flor No El teseracto es peligroso hermano Oh Y yo también hermano Pretendo vengarme de ti La tierra Y Asgard ¿Qué planeas Loki? No harás que te lo diga No eres mi dios Me irritas con esa provocación La has usado desde que éramos niños ¿Recuerdas este pequeño juguete? Oh La armadura Del destructor Loki ¿Estás loco? Apuesto que nuestro hombre La te encantaría ver esto Vamos a guardar Perfecto Perfecto Ok ¿Qué más hay que hacer? A veces desearía tener poderes regeneradores Como Wow Momento épico de verdad esta pelea Es indefructible Tiene que haber una forma de romper el control de Loki Bueno chicos Si alguno tiene una idea brillante Me encantaría escucharla Mis garras no lo harán esta vez Tiene que haber otra forma Eso Muy bien ¡Tú Peste mortal! El destructor es vulnerable Sáquelo ¡Pete! ¡Ásgar me pertenece! Uff, entonces hay que esperar a que me lancen otra cosa Primera turmenta de esta locura, Doki Oh Oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú, patético insecto! ¡Nunca ganarán! ¡Eso! ¡Mani! ¡Lo te deseo más mal! ¡Ríndete ahora! Una vez más, está bastante épico el movimiento de cámara, todo momento cine. ¡Lo juro! ¡Se arrodillarán ante mí antes de que termine el día! ¿Creen que me han superado? ¡Bueno, no por mucho tiempo! ¡Wow! ¿Se parecen? ¿O debería decir que son los imparecidos? ¡No! ¡Vete, tonta criatura! Regresaré el Tesseracto a la Sala Segura del Tesoro. Oye, Rubia, odio decir esto, pero lo acaban de robar. Quizás la seguridad no es tan buena, ¿no? Shield posee un batallón de tropas completo dedicadas a resguardar el Tesseracto. ¡Humanos! ¡Cuidando esa inmensa fuente de poder! Por favor, ¿puedo invocar truenos y relámpagos sobre quien lo toque? Apuesto que este ladrillo brillante puede ayudarme a encontrar a Magneto. Puedo preguntarle a Chuck sobre eso. ¡Wow! ¡Walberin! ¡Una bienvenida glacial! Wolverin se acaba de robar el Tesseracto. Destructor. Minifigura. ¡Perfecto! ¡Vamos por ello! ¡Ey! ¡No! ¡Vamos por ello! Las partes finales se juntan. Pronto gobernarás la Tierra. Sí, sí. Pero ¿dónde está la fuente de poder que me prometiste? Es todo lo que necesitamos. Sé donde está. Podemos obtener la de los mutantes. Los mutantes. Muy bien. Tengo un plan para cada contingencia. Enviaré a mi gente para que la traigan. Le traje algo, profesor. Esto nos ayudará a encontrar a Magneto. Lo único que creo que conseguirá para nosotros es falta de atención. ¡Eso no suena bien! Y tampoco parece bien. X-Men, me copian. Nuestros sensores indican que la mansión X está siendo atacada. Si están recibiendo este mensaje deben dirigirse allí de inmediato. ¡Wow! Para la próxima Jean Grey y Cíclope. ¡Oh, qué genial Cíclope! ¿Cómo no amar a Cíclope? ¡Qué genial su traje! Todo está muy bien hecho con los X-Men. Excepto la nueva película que parece que va a tener decisiones muy, muy desacreditables. ¡Nos vemos! Soy Matt. Espero que te haya gustado. Para la próxima seguiremos.